Creo que es la mejor solución para la situación política de momento. Es mucho más rápida, genera menos daño político a todo el sistema finalmente y el país va a encontrar una estabilidad más rápida de lo pensado. Estamos en la línea con Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular y miembro también de la Comisión de Defensa del Congreso. Congresista Montoya, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Congresista, a ver, lo primero, ¿han hecho un cálculo ya? ¿Se tienen ya los 52 votos para admitir la moción de vacancia? No, aún no tenemos la seguridad de tenerlos. Hemos estado especulando porque esto está en el terreno de las especulaciones y algunas promesas de algunos congresistas de que van a votar. Estábamos ayer sumando como 47 todavía. Correcto. ¿Cuándo, en todo caso, se va a votar esto? Es decir, ¿cuánto tiempo hay también justamente para ese trabajo de convencimiento o no de otros congresistas para alcanzar los 52? Sí, empiezo por lo segundo. Yo creo que el convencimiento está dado por el reportaje del día domingo. O sea, creo que todos los congresistas que han visto ese reportaje tienen que reflexionar y darse cuenta de que estamos ante algo mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Con relación a la votación, el día martes es el pleno que se ha citado. Va a tener que hacerse ahí en ese día. O sea, ese día vamos a definir si se va a hacer el martes o se hace el jueves que es el otro pleno. Pero tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Correcto. Ok. El día martes, entonces. Ahora, la pregunta es, ¿considera que hay ahora, no usted ha dicho que es más grave de lo que muchos creen, ¿considera que hay una causal de acuerdo al artículo de la Constitución para abacar al señor Castillo? Fíjese, Cristian, lo que ha aparecido, después de que se ha presentado la demanda de vacancia, ya no puede entrar en la demanda específicamente, pero sí en el debate y en la discusión que se haga al respecto del tema. Y el otro asunto tiene que verlo los expertos en el tema, los constitucionalistas y los abogados que son asesores del Congreso. Correcto. Pero han hablado con ellos, a usted le queda claro que ellos han emitido algún informe respecto de la causal, porque claro, yo he escuchado más que todo opiniones políticas, pero no una, digamos, un punto de vista constitucional respecto de que aquí se habría incurrido en una causal de vacancia. Sí, bueno, al igual que usted, aún no hemos escuchado la respuesta de constitucionalistas sobre el tema. Y prefiero no hacer ninguna, dar ninguna opinión hasta no tener la certeza de lo correcto. Ok, ok. Ahora, déjeme ir al otro punto que usted mismo ha planteado, congresista, respecto de las reuniones del presidente Embreña, lo invito a dar un paso al costado y renunciar. Creo que es la mejor solución para la situación política del momento. Es mucho más rápida, genera menos daño político a todo el sistema finalmente, y el país va a encontrar una estabilidad más rápido de lo pensado. Lo que ha sucedido en esas visitas, de acuerdo a lo que ha mostrado el reportaje, es que se estaban llevando a cabo reuniones, voy a ponerles a que les digo de oscuras, no transparentes, ¿no? Con personas que tenían algún tipo de interés en temas de adquisiciones o adjudicaciones. ¡Exitosa! Todo eso genera una imagen muy, muy mala sobre la figura presidencial, ¿no? Y no había ninguna explicación clara, su mensaje ha sido evasivo, no ha dado respuestas contundentes sobre el tema. Luego ha asistido el ministro de Defensa, ha dado unas declaraciones que no tienen nada que ver con su trabajo. De ahí denota la ignorancia profunda que tiene en los temas de defensa, y opuestas a las que dio el presidente. Lo hemos citado, he pedido que lo sigue, la Comisión de Defensa que lo invite a la comisión para poder interrogarlo en la comisión como primer paso a una posible interpelación. Pero hay muchas cosas que aclarar en el campo político, hay que aclarar muchas cosas, la confianza está perdida totalmente. Ok, ok. Ahora, creo yo que, digamos, no va a haber eco en el presidente para que plantee su renuncia, pero si usted se lo pide, me imagino que abrazará la esperanza que así suceda. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si es que el presidente hiciera caso y renunciase? Entonces, yo se lo preguntaba la vez anterior, y claro, usted no me sabía, digamos, hablar con certeza si es que la cuestión mejoraría con Dina Boluarte como presidente. Entonces, no es algo a tener en cuenta, si en verdad se tiene seriamente el deseo, la posibilidad de vacar a un presidente, saber qué ven después, una vez con el presidente actual afuera del cargo. Fíjese, el relevo del presidente es la señora Dina Boluarte, es la vicepresidenta. Sí. Esperemos que no siga el camino que ha seguido Castillo, no tenemos la certeza de que no va a pasar, no hemos hablado con ella, no la conocemos. Realmente, lo que hemos visto es su desarrollo durante estos 100 días, en las áreas que les han dado de responsabilidad para trabajar como ministra. No, pero no tenemos la certeza de nada, realmente. También hay acusaciones sobre ella de malos manejos por el caso del tema de Junín, del tema de Ferron. Hay muchas incógnitas, pero no podemos quedarnos estancados ni paralizados. Tenemos que hacer caminar la maquinaria. Tenemos que hacer que la democracia funcione con los elementos que tiene a su alcance para ir perfilando el futuro. Y el futuro lo vamos a perfilar todos, finalmente, con las acciones que hagamos o dejemos de hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos estáticos, mirando que... Correcto. Eso me queda claro, congresista, pero por eso justamente mi pregunta. Nadie pide que se queden estáticos, sino que incluso sean más activos sin ser tan maximalistas. Y la pregunta sería, ¿por qué no se ha censurado ya al ministro Silva, al ministro Gallardo? Y con lo que sabemos, quizá por lo menos interpelar al ministro de Defensa, ¿no? Que claramente o ha mentido él o ha mentido el presidente. Sí, bueno, estamos en el paso previo con el ministro de Defensa, que se presenta a la comisión a informar. Si no satisfacen su respuesta, pasamos a la siguiente etapa, que es la interpelación. Y de ahí sería la censura. Con el ministro Silva tuvimos la interpelación. Y recibimos la información de los gremios de transportistas que se han reunido con nosotros también. De que estaba llevando a cabo su tarea de manera adecuada. Claro que es una declaración de parte, pero lo que tenemos es un problema de transporte muy serio. Dio respuestas a todas las preguntas y en general en el Congreso hubo el consenso de que continuara. Pero con la advertencia de que no podía salirse de la línea que se había establecido. El tema de la renta, había despedido ya a la gente que estaba cuestionada. Pero parece que ha intentado contratar nuevamente a personas no idóneas para ciertos cargos. Estamos con la mirada atenta y vigilante. En caso no cambie de rumbo, habrá que interpelarlo nuevamente y de ahí llegar a la censura. Con el ministro de Educación las censuras están puestas y va a haber el día martes, justamente. ¿Y se va a dejar de ver para darle prioridad a la vacancia? La prioridad tiene la vacancia, pero la citación y la convocatoria del martes es para ver la interpelación del ministro de Educación. Se pueden hacer las dos cosas del mismo día también. Claro, eso yo creo que es lo que correspondería, no para tampoco mostrar un afán maximalista, sino finalmente también, como usted dijo, utilizar todas las herramientas con las cuales se cuenta para hacer fiscalización desde el Congreso de la República. ¿Hay algún, con este término congresista, hay alguna persona, digamos, que esté a cargo? Uno pensaría que es Patricia Chirinos quien soltó esta moción, tratando de justamente convencer a otras fuerzas políticas que hoy no están todavía convencidas de admitir la moción de vacancia. ¿Quién hace ese trabajo político, congresista? Se refiere a la vacancia. Correcto. Digamos, usted me dice, no tenemos todavía la certeza, pero claro, uno ve informes periodísticos, Martín Hidalgo del Comercio, incluso La República, pues ya hablan de que congresista Carlos Anderson, por ejemplo, ya cambió su posición. En Somos Perú, ayer se supone iban a definir la posición. Me imagino que hay alguien que va tratando de convencer para llegar a esos 52 votos, ¿o no? ¿O todo está ciegas hasta el día martes? Hay conversaciones en general entre los colegas sobre el tema, ¿no? Es un tema que definitivamente se sienta a tomar un café y lo comienza a hablar. Estamos en eso. Pero yo creo que la decisión es totalmente individual. Acá no hay presiones de nadie. Cada uno tiene que tomarla poco a poco, dándose cuenta de la realidad, sobre qué estamos caminando. Y creo que vamos a llegar a los votos para tener al presidente en el Congreso. No garantizo lo de la vacancia, porque lo que le he dicho, creo que aún no estamos todavía con esa cantidad de personas que pudieran tomar esa decisión. Correcto. Con este termino. Congresista, claro, 65% de desaprobación del presidente, únicamente 25% de aprobación, pero muchos no intentan hacer una equivalencia, ¿no? Con un paralelo entre también el 71% de desaprobación del Congreso de la República. ¿Cómo toma esas dos cifras, no? A uno se le pretende vacar, ¿no? Al Congreso, no. Entonces, algunos dicen, bueno, pero ¿cómo un Congreso con 71% de desaprobación pretende vacar al presidente por más que tenga 65% de desaprobación? Claro, el tema del Congreso es una cosa más compleja, ¿no? O sea, este Congreso no es igual a los anteriores. Este Congreso, todas las bancadas, hay gente profesional, muy responsable, consciente de su labor y busca el consenso. En el último pleno, por ejemplo, todos los proyectos han aprobado con más de 70 votos. Todos. No veo ninguno que no haya sido aprobado. Y en temas de que dan gobernabilidad al país y sirven para todo el mundo. O sea, la imagen del Congreso aún no se ha publicitado hacia afuera. O sea, nosotros no decimos lo que hacemos. Cometemos el error de quedarnos callados. No damos la producción legislativa que estamos realizando ni las acciones de control que estamos llevando a cabo. Todos los días. En forma permanente. O sea, somos congresistas muy comprometidos con el país. Todas las bancadas. No hago ese tema. Y entre todos los colegas congresistas, conversamos de esos temas que nos interesan a todos si queremos darle gobernabilidad al país y la estamos dando. Estamos delante del Ejecutivo, en la producción legislativa. La facultad legislativa que piden y hemos avanzado mucho más que ellos en esos temas. Entonces, no se puede decir que la imagen del Congreso es esa y la estadística de las encuestas, perdón, están reflejando lo que todo el mundo habla siempre. ¿Quién tiene la culpa al Congreso? Nadie razona por qué. Pero todo el mundo le echa la culpa al Congreso, que es lo más fácil. Cuando el 90%... Ya, pero no podría esgrimir, perdón, el mismo argumento de defensa el presidente y decir que porque le echan la culpa a él, tiene 65 de desaprobación. El presidente está haciendo una campaña de cierre del Congreso por donde ha ido. Por todos lados donde ha ido, ha dicho que no trabajamos, que a la vacancia los vagos congresistas y cosas por el estilo. Y al igual que la campaña ahí, la ha hecho campaña también por radio en el interior del país. O sea, la imagen del Congreso está siendo bombardeada por todos lados. Es una manera de defenderse de su posible vacancia. O sea, creo que tenemos que revaluar, acá en el Congreso, no digo la prensa, acá en el Congreso, la manera de comunicarnos con la población para hacerle conocer lo que estamos haciendo, para que ellos tomen su decisión realmente de qué piensan del Congreso y de la labor que realizamos. Correcto. Usted siente que el presidente ha venido haciendo campaña para la disolución. Eso podría haber sido al inicio con Guido Bellido, ¿no? Pero imagino, entiendo que después, digamos, el propio gobierno ha reculado producto de sus propias debilidades y no es que hay un abierto enfrentamiento con el Congreso como si lo llevó a cabo Vizcarra, por ejemplo, congresista. No, como Vizcarra no hay nada que es igual. Es lo peor que nos ha podido pasar. Claro, pero en este caso el presidente ha dicho en su discurso que yo he escuchado, dicho fuera del área de Lima, ha sido en Cajamarca, en el interior del país, que había que cerrar el Congreso, ¿no? Que no servíamos para nada, en otras palabras, no entrando en sus propias palabras. Lo ha dicho, hace un mes que empezó. Correcto. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que se define en el Congreso de la República. Jorge Montoya, sin la certeza aún de alcanzar los 52 votos, se define el día martes. Vamos a ver entonces. Congresista Montoya, un placer como siempre. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Cristian. Hasta luego.